Salve Te traigo mi son de oriente de la dogma del caney Si quieres yo te lo enseño para que lo aprendas bien Tienes sabor a maney, a mambo de bizcochuelo Prendo como el arroyuelo que cruza por mi banderí Tienes sabor a caney, a mambo de bizcochuelo Prendo como el arroyuelo que cruza por mi banderí ¡Opa! ¡Ajá! ¡Opa! ¡Opa! Te traigo mi son de oriente de la dogma del caney Si quieres yo te lo enseño para que lo aprendas bien Tienes sabor a maney, a mambo de bizcochuelo Prendo como el arroyuelo que cruza por mi banderí Tienes sabor a caney, a mambo de bizcochuelo Prendo como el arroyuelo que cruza por mi banderí ¡Ajá! 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 Peso tiene sabor a caney, peso tiene sabor a caney ¡Ay, caney de mis amores a ti te quiero cantar! Peso tiene sabor a caney, peso tiene sabor a caney Eres mi tierra natal, para ti van mis canciones